Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Bueno chicos una de las películas que yo más espero este año de DC porque es la única película de DC que se hace en este año y es Joker, ahora voy a hacer la imagen, Joker Fuel Lutz, algo así o Joker 2, veo aquí Joker que está en negocio de Harley Quinn y me gustaría que Carl Jr. saque un vaso figura o incluso entrar al cine, sería bastante interesante que saque una promoción pero estamos hablando muy pronto, Pero bueno con hacerse de ser cristiano lo voy a tener un montón de videos de Joker de Carl Jr. así que suscríbanse, 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 dejan un like y comentario positivo Y